¡Aquí pensé en la cuerda! ¡No voy a hacer gastar un par de cumbias a mi hijo! A ver, yo no ayudo. Bueno, Juán, a ver, yo no voy a cumbia. ¡Aquí pensé en la cuerda! ¡Uno volví a hacer gastar un par de cumbias! ¡No volví a hacer gastar un par de cumbias! A ver cómo sea así... ¡Pero ve! ... ... ¡Gracias! 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 Ahora esta dice mas o menos así ¡Gracias! 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 ¡Esperad! ¡Ella te acompaña! ¡Gracias! 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 Tengo una que dice así, dice... ¡Sale pinta! ¡Gracias! ¡Gracias! Tus amigos dicen que... ¡Nunca se va a hablar! ¡Nunca se va a hablar! ¡Nunca se va a hablar! ¡Gracias! ¡Gracias! Es la buena jugada, es la buena jugada, pero después de una buena jugada La lucha se va a guiar, y en un medio que se sienta en la cruz No nos pide a ver pasar, no nos pide a ganar No nos pide a ganar, no nos pide a ganar, no nos pide a ganar No nos pide a ganar, no nos pide a ganar, no nos pide a ganar No nos pide a ganar, no nos pide a ganar, no nos pide a ganar No nos pide a ganar, no nos pide a ganar No nos pide a ganar, no nos pide a ganar, no nos pide a ganar No nos pide a ganar, no nos pide a ganar, no nos pide a ganar No nos pide a ganar, no nos pide a ganar, no nos pide a ganar No nos pide a ganar, no nos pide a ganar, no nos pide a ganar